A ustedes, amigos, amigas de nuestro querido pueblo de Patum, la verdad es un día histórico para nosotros, para ustedes es una tarde, donde siempre hemos dicho, una semana de una ardua labor, sin duda, con todo el cansancio, pero creo que es el momento de poder deleitarnos. Yo tengo que confesar algo, fíjese que a estos amigos maestros, cuando yo los vi en Miss Cualer, mire que es de felicitarlos y de echarle ganas, porque Patum tiene buenos talentos, tristemente no se ha podido descubrir, pero hoy creo que esta tarde es una tarde y noche inolvidable para nosotros, la población, porque nos vienen a divertir con esas hermosas melodías. Así es que esta hermosa noche, a los amigos de Aromas de mi Tierra, este escenario es para ustedes, el público también es para ustedes, para que ustedes les den lo mejor, todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes pueden hacer. Para este hermoso público, es lentamente Patunera, nuestros hermanos que hoy están acá en este escenario, es una primera vez, y vamos a tener otras tardes mejores, mejor programadas, para que nuestro querido pueblo de Patum, como lo decía, después de una ardua semana de trabajo, de labores, de todas las situaciones y adversidades de la vida, es un momento donde debemos de olvidarnos de toda esa situación difícil que uno afronta como ser humano. Maestro, el escenario es de ustedes, y bendémonos con esas melodías como ustedes lo pueden tocar. Adelante y que Dios los bendiga a cada uno. Muchas gracias al concejal de esta honorable municipalidad. Iniciamos entonces este concierto con los maestros de Aromas de mi Tierra. Y vamos a la primera melodía que lleva por título Cuando te vayas, disfrúenlo. ¿Suscríbete al canal? Estamos desplogados. ¡Gracias! 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 Muy bien, nos hemos celebrado entonces con la primera melodía...